La magia siempre está disponible, pero el mago es el que debe despertar. Ha sido una experiencia divina, una experiencia de reencuentro álmico, en donde llegué al punto de donde inicié el renacer de mi existencia. Gracias a la maestra Jimena Duque Valencia por hacer esto posible, por compartir esta información y sobre todo por recordarnos quienes somos realmente. Por sacarnos de toda esta jaula de miedo, de dolor, de terror, y recordarnos que somos seres poderosos y que todo lo que queremos habita dentro de nosotros. Es solo despertarlo y ponerlo también a nuestro servicio y obviamente al servicio del mundo. ¿Por qué despertar el mago que hay en ti? Te explico en un momento cómo es indispensable que lo sepas, o mejor dicho, que lo revivas, porque es una información que parece que borraste, pero está ahí. Solo hay que despertarla. Despertar al mago que hay en ti significa reactivar una parte esencial de tu ser que ha estado totalmente dormida por años. Es recordar que la magia no era solo cotidiana en los inicios de los tiempos, sino que es la esencia misma de la existencia. Al reactivar esta magia, lo primero que se desactivan son memorias que nos desconectaron de esta realidad profunda y poderosa. Este despertar tiene un impacto directo en nuestra mente. El cerebro derecho, sede de la creatividad, la intuición, la imaginación, vuelve a vibrar con la posibilidad de lo ilimitado, de lo que es verdaderamente posible. Comienza a recordarnos que todo esto, la conexión con la naturaleza, la co-creación con el universo, la capacidad de influir en nuestra realidad, es no solo posible, sino natural. Por otro lado, el cerebro izquierdo, que a menudo dicta nuestra percepción de la realidad, basada en la lógica y el análisis, puede que se resista inicialmente diciéndonos, eso no es posible, pero al despertar al mago que llevamos adentro, se restablece el equilibrio, permitiéndonos volver a un estado de entrega y balance ancestral. Esta integración y balance entre ambos hemisferios del cerebro nos permiten vivir con ligereza, amor, fluidez y gozo. Nuestros ancestros entendían y vivían en armonía con las fuerzas de la naturaleza, dialogaban con el universo y creaban su realidad en consonancia con los ciclos cósmicos y terrenales. Sin embargo, a lo largo de las eras, la visión de esta magia... ¡Ay, se tergiversó! Lo que una vez se consideró como un conocimiento esencial y cotidiano, comenzó a verse con sospecha, con miedo. La magia fue relegada al reino de lo ficticio, lo irreal, convirtiéndola en una caricatura de sus verdaderas posibilidades. Fue un proceso lento pero constante de desconexión que nos llevó a vivir en un estado de amnesia colectiva, olvidando nuestro poder y nuestro origen. Hoy, muchos de nosotros vivimos como si estuviéramos desconectados de nuestra esencia mágica. Luchamos contra el sacrificio, la adversidad, el dolor físico, mental y emocional, como si fueran inevitables. Pero la magia, la verdadera magia, nos invita a recordar que hay otra manera de vivir. Una vida que no esté dictada por el sufrimiento, sino por la alegría, la plenitud y la conexión profunda con todo lo que existe. Es una llamada a reactivar esa sabiduría interna, a permitirse posibilidades y oportunidades infinitas. Nos reconectamos con la facilidad y la alegría de crear y vivir en un mundo donde la magia es tan real y tangible como el aire que respiramos. Es un regreso a casa, a nosotros mismos, a la esencia pura de lo que significa ser humano. Y si comprender tu magia cambia tu realidad, ¿te has puesto a pensar en ello? Ahora, mi corazón, este video es muy corto, quédate hasta el final, porque te revelaré todo lo que necesitas para despertar ese mago ilimitado y creador. Serás prácticamente el consentido del universo. Entonces, ¿por qué Perú? La importancia de vivir esta experiencia de manera presencial en Perú y no virtualmente radica en la naturaleza misma de la magia y la conexión cuántica que buscamos establecer. La magia, como la electricidad que fluye a través de nosotros y del planeta, requiere de una presencia física, un contacto directo con las energías de la tierra, del cielo y los elementos que nos rodean. En Nueva York, logramos un hito al encender la planta eléctrica del planeta, una hazaña que sólo fue posible a través de la presencia física y la energía colectiva de quienes participaron. Del mismo modo, los vórtices, esas puertas hacia dimensiones y realidades superiores, necesitan ser activados en persona. La presencia física permite una interconexión directa con las fuerzas de la naturaleza y con las energías ancestrales que se congregan en lugares de poder, como Perú. Al estar físicamente presentes, nuestros sentidos se agudizan, nuestra percepción se expande y nuestra capacidad para interactuar con la magia se intensifica. Los rituales, los sellos de poder, la conexión con los elementales, adquieren una dimensión completamente nueva cuando los experimentamos directamente con nuestro ser entero. Perú, con su rica herencia ancestral y su conexión directa con la sabiduría de civilizaciones antiguas, ofrece un terreno fértil para esta experiencia. Este encuentro presencial en Lima, Perú, se convierte en una oportunidad única para vivir y sentir la magia de manera tangible, para abrir portales que nos conecten con realidades superiores y para ser parte activa de la reactivación de la planta eléctrica del planeta. Es un llamado a recordar y a vivir nuestra ancestralidad, a traer al presente la innovación y a participar en un evento transformador que marca un antes y un después en nuestra relación con el universo y con nosotros mismos. Por eso, la experiencia presencial es insustituible. Nos permite ser parte de un momento histórico, de un ritual colectivo de despertar que solo puede realizarse con la fuerza combinada de nuestras presencias físicas unidas en Perú, el corazón de este gran cambio. Porque cuando participas del taller internacional Despierta el Mago que hay en ti, trasciendes todos tus límites. Además, pasas a formar parte de una comunidad que lleva la magia de principio, a fin, sin fronteras ni barreras. Este epicentro artístico es el lugar elegido para despierta el Mago que hay en ti. El taller internacional, donde reconoces la magia ancestral escrita en tu ADN. Y como muchos me pidieron vivir este encuentro único, más cerca, ahora trasladamos el conocimiento secreto hasta Perú. Soy Jimena Duque Valencia, maestra de maestros, y quiero explicarte algo antes de que continúes viendo este video. Primero, esto no es un viaje de turismo. Si es lo que piensas, no es para ti. Este viaje tiene una misión, y yo puedo darte la guía paso a paso de cómo despertar ese Mago o Maga con una revisión más cercana, profunda y directa, y validando que lo estés llevando a cabo de la manera correcta. Además, transmitiéndote de la manera correcta el uso de esta magia poderosa. Yo tengo varios programas online, por supuesto, pero hay temas que no se pueden transmitir ni hacerlos masivos. Y una de ellas es esta. Aquí vas a ver cosas que te puedo prometer que online jamás podría hacerlo. De otra manera, podrías llegar a usarla en contra y no a favor de ti ni de la humanidad. Y esa precisamente es una de las cosas que estamos evitando. Y erradicando como esos artes oscuros, como esa manipulación energética que viola el libre albedrío de otros, requerimos más personas como tú que despierten al Mago, esa brújula para vivir de manera extraordinaria y separarse de aquellos que la usan para hacer el mal. Segundo, en Nueva York se realizó esta misión exitosamente con más de 60 personas a bordo, con quienes prendimos parte de esta planta eléctrica que tanto requiere este planeta. Por supuesto, esto online no se puede. O por lo menos, por ahora. Tercero, este programa no es para todo el mundo. En realidad, quienes despiertan su poder saben que se deben movilizar, hacer presencia, ser puente para otros, ayudarse a sí mismos. Son comprometidos, aman la Tierra y quieren un mejor presente y por ende, un mejor futuro. Por eso, somos pocos los magos. Hasta el momento, es exclusivo. Y pensar que antes, todos éramos magos. Si tú sientes la corazonada, por ahí es tu camino. Bienvenida, bienvenida. Si todavía no me conoces, he podido aparecer en diferentes medios. Me han hecho diferentes entrevistas a nivel nacional e internacional. He dictado charlas hasta en TED. Llevo más de 30 años sumergida hablando de esto porque convertí mi don en mi propósito. Y eso es lo que quiero que hagas tú también en este viaje. Y antes de continuar, te presento a Sandra, quien, descubriendo el mago que habita en ella, logró lo siguiente. Míralo con tus propios ojos. Menudo carro. Entonces, mi corazón, ¿qué va a suceder en estos dos días? Bien, en estos dos días de profunda inmersión, exploraremos la fascinante intersección entre la ciencia y la maquia, reconociendo cómo ambos campos, aunque aparentemente distintos, están intrínsecamente conectados en el núcleo de nuestra existencia. Y cómo podemos utilizar esta conexión para transformar nuestras vidas. El punto de partida de nuestra jornada es la comprensión de que los magos, en esencia, fueron los primeros alquimistas y científicos. Ellos entendieron y manipularon las leyes naturales para lograr resultados que a ojos de muchos parecían milagros. Esta conexión entre la alquimia y la química moderna nos sirve como un recordatorio poderoso de que la magia es una forma de ciencia aún no completamente comprendida. Nos adentraremos en el mundo de la neurociencia para comprender cómo nuestros neurotransmisores aquellos mensajeros químicos del cerebro juegan un papel crucial en la creación de nuestra realidad. Aprenderemos a abrir portales. Vas a abrir portales para mejorar tu presencia, negocios y conexiones y sanar memorias ancestrales que limitan tu existencia. Este no es solo un aprendizaje, es una experiencia vivencial que te equipará con prácticas poderosas para influir en tu realidad diaria, despertando a la magia ancestral que te conecta directamente con la esencia de la vida. A través de rituales y ejercicios específicos aprendemos a influir conscientemente en nuestra neuroquímica para promover estados de conciencia elevados donde la magia no solo es posible sino natural. Nos enfocaremos especialmente en la importancia de la respiración, una herramienta poderosa para mantenernos anclados en el presente, conectarnos con la fuente de vida y trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Este taller te llevará a experimentar directamente cómo la respiración puede servir como un puente entre tu cuerpo y el universo, entre tu ser y lo trascendental. Descubrirás los puntos ocultos en el proceso respiratorio, verdaderas puertas hacia dimensiones de conciencia alternativas y seres diferentes. La respiración con su ritmo y profundidad se convierte en nuestro hilo conductor. Nos enseña a enfocarnos en el presente, alcanzar la vida, la fuente de toda vida y abrirnos a la posibilidad de trascender el tiempo y el espacio. Este proceso de respiración consciente no solo es una práctica meditativa, sino una reconexión profunda con la esencia de la magia misma. Además, abordaremos el simbolismo y la importancia de la separación del niño de la madre. Un acto que aunque pueda parecer una desconexión, es en realidad un paso necesario para una vida independiente, consciente y rica. Esta analogía nos sirve para comprender cómo a través de la magia y la ciencia podemos reconectar con nuestra fuente original, la fuente universal desde un estado de conciencia amplificado. En este taller nos sumergimos en la comprensión de cómo esta separación inicial y la posterior reconexión a través de la respiración y la alimentación son metáforas de nuestra jornada hacia el despertar de nuestro mago interior. Al final de estos dos días, no solo habrás adquirido un conocimiento profundo sobre la conexión entre la ciencia y la magia, sino que habrás experimentado personalmente cómo aplicar estos principios antiguos en tu vida cotidiana. Este taller no es solo una invitación a aprender, sino un llamado a vivir de manera mágica, reconociendo que cada uno de nosotros posee el poder de transformar nuestra realidad a través de la magia que yace dormida dentro de nosotros, esperando ser despertada. Entonces, vamos resumiendo. Esto es lo que te llevas con el taller internacional Despierta el Mago que hay en ti. Dos días de encuentros presenciales en vivo y en directo conmigo. Recordar los elementos físicos necesarios que requieres para retornar hacia tu mago interior y con ello poder abrir portales y conectar con mejores oportunidades, alianzas y todo lo demás. Cargarte de energía universal. La respiración, un ritmo profundo que se convierte en tu hilo conductor para reactivar tu poder interno y todas las posibilidades para que puedas reconectar tus dones. Aquellos que te hacen comprender que eres único en este planeta. En este momento te encuentras en una encrucijada vital. Puedes elegir no tomar acción, continuar con el corre-corre de la vida, atrapado en la rutina que te mantiene encadenado a lo predecible, a lo conocido, a una existencia que quizás sientas que ya no resuena con lo que tu corazón verdaderamente ansía. el otro camino es una llamada a reactivar esa sabiduría interna, a permitirte las posibilidades y oportunidades infinitas para reconectarte con la facilidad y la alegría de crear y vivir en un mundo donde la magia es tan real y tangible como el aire que respiramos. Puedes elegir despertar al mago creador que llevas dentro ese ser infinito de posibilidades y oportunidades que está esperando por la chispa de la transformación para manifestarse plenamente. Ese es el camino hacia una vida que rebosa magia donde cada día es una oportunidad para crear, para soñar, para hacer más de lo que jamás imaginaste. La decisión es tuya y solo tuya. Pero recuerda, la magia no espera. Ella está ahí, en el aire que respiras, en el palpitar de tu corazón, esperando a que tomes la decisión de invitarla a tu vida. Toca el botón que hay aquí abajo. Serás dirigido directamente a un formulario de solicitud para aplicar a ser parte de este proyecto. Luego, lo que sucederá es que estarás siendo contactado por uno de mis amados asesores, listos para brindarte todos los detalles sobre cómo puedes unirte a nosotros en Lima, Perú. Ellos van a explicarte los planes disponibles, responderán todas tus preguntas y te ayudarán a elegir el camino que mejor resuene con tu alma, asegurando que este viaje sea tan único y especial como tú. La oportunidad de cambiar tu vida, de desbloquear tu verdadero potencial y de vivir en un estado de asombro y maravilla constante está a tan solo un clic de distancia. ¿Permanecerás en la orilla viendo cómo la vida pasa o te lanzarás al océano infinito de posibilidades que te esperan? ¿Qué esperas? ¡Toca el botón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!